Una mujer fue llamada por usuarios de redes sociales Lady Martillo luego de que le chocaran su auto, y es que la manera en que decidió vengar se ocasionó que se viralizara. Todo sucedió en la Ciudad de México en donde el tráfico se hizo cómplice de la señora, ya que gracias a ello pudo bajarse de su auto para discutir con el conductor que presuntamente la chocó. Decidió tomar un martillo de su cajuela sin embargo al ver que no solucionaba nada y que era ignorada, decidió ir a su coche para tomar un martillo de su cajuela, y regresar a golpear el espejo de la camioneta del sujeto con el que estaba discutiendo. No me importa. Ya estamos iguales, se escuchaba decir a la mujer mientras golpeaba el espejo y otras partes del vehículo. Mientras que el conductor, quien estaba acompañado por otro hombre, solo le responde vieja loca. Te puede interesar, CDMX sismo de magnitud 2.4 al norte de Coyoacán sorprende a capitalinos virales. Esta es la cuarta transformación de Héctor Herrera.